En el que debería ser uno de los días más felices del año para llegar en la más viral, el de su cumpleaños, ha comenzado con una mala noticia para el artista. Una deuda adquirida hace tres años por la remodelación del apartamento de República Dominicana y regalos de Anuel en sus tiempos felices, parece que es la razón de la orden de arresto que enfrenta en su país. Ha sido el abogado Fernando Méndez quien en una entrevista con Santiago Matías a los foques ha confirmado con documentación e informes en mano que la artista y la que fuera estilista Carlos Martínez se habrían negado a abonar lo debido a la empresa a cargo de la remodelación, lo que ha desembocado esta situación. En sus propias palabras, ellos dan un avance de dinero y quedan con una deuda ascendiente a los 900.000 pesos, alrededor de 15.000 dólares en Estados Unidos. Según Méndez, aunque la empresa en cuestión trató de llegar a un acuerdo con los deudores en varias ocasiones, la artista y la actual pareja Tekashi Shnai se habrían negado. Es por esta razón y tras diversos intensos fallidos de reconciliación, con los afectados han pedido de las autoridades una orden de arresto para poder reivindicar a la cantante y a su ex trabajador en los tribunales para que paguen lo que supuestamente le deben. ¿Qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!